Vamos a tomar la segunda parte de la profundidad de la Torá, vamos a seguir hablando más de la Torá y vamos a entrar en más profundidad. Por si tú gustas anotar, independientemente de que este tema está siendo grabado, vamos a entender que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Por lo tanto, esa persona que honre a Elohim, esa persona será honrada por Yahweh, honrado por Elohim, aunque se burlen de esa persona. Entonces, tú has temido a Yahweh, hermano, hermana, tú has temido a Yahweh, entonces has adquirido sabiduría. Y no importa entonces que se burlen de ti o se burlen de mí o se burlen de cada hermano mesiánico a nivel mundial. No importa que se burle, porque el Yahweh, el Elohim, Dios del cielo y de la tierra, te va a honrar a ti por tú haberlo honrado a él. Marugasen, ya eso habíamos leído, abre tu Biblia, vamos a Proverbios 3, Proverbios 3, 35. En estos últimos tiempos se está derramando lluvia tardía del Ruach HaKodesh para que la gente escuche de la Torah, pero no todos están queriendo escuchar Torah. Todo lo que él da, todo lo que él da es bueno. Cuando tú veas en las alabanzas, por ejemplo, a Holbe Seder, quiere decir que es bueno, que todo es bueno, él es bueno, él todo lo que da es bueno. Pero ciertamente, como acabamos de leer en el Salmo, El Eterno, todo el tiempo tiene en la mira al pecador, al impío, no lo tendrá por culpable y entonces su corazón de Yahweh está airado contra el pecador. Eso que se ha dicho a nivel mundial, lo hemos repetido en esta quejilá, donde se dice, Dios, así dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, eso no es cierto, la Biblia habla otra cosa, la Biblia dice que Yahweh está airado todo el tiempo contra el pecador. En Proverbios 3.35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios heredarán honra, mas los necios heredarán honra, mas los necios heredarán honra. Está escrito, entonces lo creemos, claro que sí, no lo podemos ni quitar, ni añadir, ni nada. Entonces, hermanos, fíjense muy bien, aquí desde este púlpito se ministran no las palabras del pastor, se ministra la palabra de Hashem Yahweh. Por eso yo ministro, a ver, Torah, yo voy a hablar tu Torah, no voy a hablar mis propias palabras. Porque mis palabras no valen nada, pero las palabras del Eterno, eso valen, una eternidad. Baruj Hashem, entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Una persona que se guarda de no pecar, esa es la que teme a Elohim y esa es una persona sabia. Y esa persona por ser sabia, por temer a Elohim, va a ser honrado por el mismo Rey de la Gloria. Ahora, escucha bien como dice el Rey David en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Fíjate muy bien, el creador de galaxias, como lo hemos ministrado en este púlpito, el creador de cielos y de tierra. ¿Quién es él para honrarnos a nosotros? Es decir, a lo que me refiero es, ¿nosotros merecemos esa honra? No, no la merecemos, pero él nos da honra porque él es bueno, no porque lo merezcamos. Baruj Hashem, entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Repite conmigo, el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Eso está en Proverbios 1.7. Ahora, ¿quién es un sabio? Aquel que teme a Elohim y aquel que teme a Elohim y no peca, se aparta de lo mundano, el Eterno lo va a honrar. Baruj Hashem, fíjate como dice otra vez, Proverbios 3.35. Los sabios heredarán honra. Tú vas a heredar honra, hermano, hermana, por haber guardado la Torah de Hashem Yahweh. Y en primer lugar, por tener a Yahshua en tu corazón. Tú vas a heredar honra en el milenio. Y también vas a heredar honra por la eternidad. ¿Quién logra entender eso? Yo no lo logro entender. Te doy a decir por qué. Porque el Eterno, en sus atributos, no logramos ni siquiera entender la décima parte de quién es Él. ¿Y cómo nos va a honrar? Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Has sido fiel, sobre diez naciones te pondré. Baruj Hashem. Aleluya. Es decir, que no se vaya a tomar en mal sentido de que yo no entiendo, ¿no? No logro entender cómo va a ser, pero va a ser. Porque Él es bueno. Aleluya. Entonces dice, los sabios heredarán honra. ¿Qué van a heredar entonces los impíos? Los que han escupido la Torah a nivel mundial. Los que siguen fornicando, adulterando, robando. Haciendo negocios chuecos y tracaleros. Perdóname la expresión. ¿Qué van a heredar? No van a heredar nada. Van a heredar el mismo infierno. Eso dice Yahshua Hamashiach. Las sectas de todo tipo están negando que exista un infierno, pero el infierno existe porque lo declara Yahshua. Y todas las palabras que Yahshua pronunció son benditas porque Él es bendito. Aleluya. Vuelve a leer conmigo Proverbios 3, 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Sabes qué es la ignominia? Ser avergonzada a una persona de una manera terrible. Eso es ignominia. Ser avergonzada o avergonzado a una persona de una manera terrible, de lo más terrible que tú te puedas imaginar. Por eso dice en Salmo 50, no vamos para allá. Verso 21 lo hemos repetido muchas veces. Que cuando sea el juicio del gran trono blanco, Yahshua Hamashiach pondrá como una película todo lo que hizo ese impío o esa impía. Y a ver si se ríe. ¿Para qué le va a poner esa película? Para que Él entienda el por qué Hashem, Yahweh, Yahshua, que es un solo elojín, lo manda al lago de fuego. Para que no haya pretexto y no diga nunca lo sabía y entonces vas a salir tú en esa película regalándole un panfleto y un disco a esa persona y esa persona te lo va a tirar en la cara. Pero no somos los únicos hermanos, hay muchos hermanos a nivel mundial ministrando la Torah de Yahweh. Baruj Hashem, a ver si en entonces se van a reír y a ver si entonces son siquiera capaces de aventarle el disco, por así decirlo, a los pies de Yahshua. Porque dice que el trono es grande, así que Él es grande y Él es eterno. Alábale entonces porque Él vive hermano. ¡Aleluya! Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Baruj Hashem, Yahweh Sebaot. Ve armando bien el tema, ve entendiéndolo bien hermano, ve entendiéndolo muy bien. Los sabios se le dan honra, dice Yahshua, HaMashiach, Yahweh. Yo honro a los que me honran. Baruj Hashem. Así que si tú desde acá, desde la tierra mi amado hermano, este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo y nuestros hermanos ahí en la escuelita de nuestros niños. Si todos guardamos Torah, si todos guardamos Torah, guardamos la santidad. Entonces, desde aquí, desde la tierra, desde aquí, Él te honra y Él te bendice en todo. Baruj Hashem. Entonces tú tienes que estar bien preparado, pero bien preparado porque los tiempos que vienen son muy difíciles. Tú podrías decir, ya no me hable de eso, yo no quiero oír eso. La gente no quiere oír eso. No quiere oír que vienen catástrofes, no quieren oír que viene un asteroide para la tierra, no quieren oír que viene granizo con fuego, no quieren oír que vienen pestes y plagas y hambres y todo tipo de mal. Eso no lo quieren oír. Ahorita quieren oír lo que les dicta Satanás. Si el Señor le reprende el nombre de Yahshua HaMashiach, quieren oír su carne, quieren estarse revolucionando como cerdos con una mujer o con un hombre. O el homosexualismo, o el lesbianismo, eso quieren oír. Pero tú quieres oír Torah, la instrucción del Ojín Yahweh. Y entonces, desde aquí, desde la tierra, escucha bien mi amado. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están acá? Desde aquí, desde la tierra, Él te va a honrar. Y cuando empiece a faltar el agua, Él te va a dar agua. ¿Cuántos pueden decir homen? Y cuando empiece a faltar el pan, Él te va a dar pan. ¡Aleluya! Y cuando empiecen las pestes a pegar por todo el mundo, a ti no llegará. ¿Quién lo cree? Alabémosle entonces, porque Él vive, hermano. Está escrito en el Salmo 91, a ti no llegará. Él te va a honrar desde aquí, desde la tierra. ¡Aleluya! 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 Pero hay que ser santos. Hay que ser santos, hermano. Hay que ser santos. Él demanda santidad extrema. Fíjate muy bien. Cuando puedes, hace rato antes de entregar el Shabbat, dijimos sobre las virtudes que deben de caracterizar a un verdadero mesiánico. Ahora lo entendemos así, porque así es. Cuando tú puedas hacer el bien, ayudar, apoyar a alguna persona, hazlo. Hazlo. El Eterno nos pone en nuestro corazón, ayuda a esa persona y la ayudamos. Y entonces nos sentimos bien, tenemos shalom. Pero si tú desobedeces a Hashem Yahweh y no ayudas a esa persona, entonces te sientes mal, porque desobedeciste al Rey de la gloria. Vuelvo a repetir, cuando tú puedas ayudar a alguien, cuando tú puedas auxiliar a alguien en algo o por algo, así, hazlo. Vamos a Proverbios 3, del verso 25 al 28. Ahí mismo. ¿Quién tiene Proverbios 3, hermanos preciosos? ¿Cuán se gozan hoy? Estemos bien preparados, bien ungidos del Ruajacodesh. Proverbios 3, verso 25 al 28. Yo leo uno, ustedes el siguiente, y en el 28 nos unimos. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. Todos, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Esto es profético también. Recuerda que toda la Biblia es profética. Por eso empecé a ministrar que cuando tú temes a Elohim, quiere decir que tienes sabiduría. Y entonces el Eterno te honra. Y cuando empiecen las calamidades, hermano, a ti no te va a faltar nada. Pero hay de ti, o hay de mí, si siguiéramos apostasía. No, tenemos que seguir a Yahweh, a Yahshua, Baruj Hashem. Seguir su Torah. Ve con tus ojitos, mira, el 25, yo lo leo. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Eso ya se debe venir. Vale la redundancia. ¿Quién le va entendiendo? ¿Quién le va entendiendo? Viene ruina contra el mundo. Antes del gran rescate de la ira, de la ira, de la ira. Antes. Entonces ve con tus ojitos, mi amado. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Pero a ti no llegará. Baruj Hashem. Porque la palabra es toda. Dice el rey David. La suma de tu palabra es verdad. La suma. Toda la palabra. Toda. El antiguo y el nuevo pacto. Toda, toda. Es verdad. Toda es verdad. Baruj Hashem. Y si es verdad, entonces la Torah no fue abolida. Dice el 26. Porque Yahweh será tu confianza. Alabado es el eterno. Y él preservará tu pie de quedar preso. Entonces, ¿cómo yo puedo no tener temor de lo que viene? Número uno. Teniendo sabiduría. ¿Qué es eso? Temor a Elohim. Y entonces él me honra. Baruj Hashem. ¿Cuántos hay acá? Porque Yahweh el 26 será tu confianza. Confía en él. Él hará. Él hará. Él sabe cómo nos va a guardar. Él lo sabe. Él lo sabe. Y él preservará tu pie de quedar preso. Pero hay condiciones para eso. Hay condiciones para ser salvos de la ira. Hay condiciones para que no te falte el agua. Hay condiciones para que no te falte el pan. Hay condiciones. Ser santos. Ser santos. Cumprir su Torah. Esas son las condiciones. Y una de las condiciones está en el 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieras poder, poder para hacerlo. Entonces.